A esta hora vamos rápidamente al Palacio de la Moneda porque el presidente Sebastián Piñera va a anunciar el envío de un proyecto de ley en beneficio a las familias. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes. Hoy queremos compartir una buena noticia con los niños, con las madres, con los padres y los cuidadores y con las familias de Chile. Nuestra prioridad y compromiso con la maternidad, con los niños y con la familia ha sido un sello permanente de nuestros gobiernos. Y esta prioridad y compromiso se ha reflejado en hechos concretos que han mejorado la vida de los niños, de las mujeres y de las familias. Por ejemplo, durante nuestro primer gobierno extendimos el beneficio del postnatal desde tres hasta seis meses. Y ampliamos la cobertura de ese beneficio que hasta entonces beneficiaba solo a una de cada tres mujeres, a todas las madres de Chile. Segundo, el proyecto de ley que está en el Congreso, que establece la Sala Cuna Universal como un derecho para todas las madres trabajadoras de nuestro país, que hoy día está restringido solamente a aquellas que trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras. Lo queremos extender a todas las madres trabajadoras de nuestro país. Tercero, un conjunto de medidas y leyes que han mejorado la calidad y la cobertura de la educación preescolar. Porque es ahí donde podemos nivelar la cancha, donde podemos igualar oportunidades, donde podemos corregir diferencias e injusticias que vienen desde la cuna. Cuarto, la reforma constitucional que aprobamos durante nuestro primer gobierno y que ahora la ley está en el Congreso para implementarla, que establece el kinder como un nivel educacional gratuito y obligatorio para todos los niños de Chile, extendiendo así el ámbito de la educación en nuestro país. Y quinto, el financiamiento que hemos establecido para poder subsidiar tratamiento de fertilización asistida para parejas que tengan dificultades para concebir. Hoy queremos agregar un nuevo beneficio, dar un nuevo paso en favor de nuestros niños, de nuestras madres, padres y cuidadores, y también en beneficio de las familias chilenas. Porque vamos a enviar un proyecto de ley que establece, en primer lugar, que las madres que estén en posnatal o que su periodo de posnatal se venza de aquí en adelante, tengan acceso a la ley de protección del trabajo. Y en consecuencia, cuando se termine el periodo de posnatal, puedan acceder a los beneficios del seguro de cesantía. Y en este caso, el seguro de cesantía que les corresponde, más un adicional de un 5%, y con un piso garantizado para todas las madres, de 300 mil pesos mensuales. Por otra parte, el beneficio que esta ley plantea no es solamente para las madres que estén con posnatal o que tengan un posnatal que se venza durante el periodo de emergencia en que los establecimientos educacionales no están funcionando en las respectivas comunas. Este proyecto de ley también beneficia a todas las madres, los padres y los cuidadores de niños menores de 6 años, mientras los establecimientos educacionales estén cerrados por orden de la autoridad debido a la crisis y la pandemia del coronavirus. De esta forma, ellos también, todas las madres, padres y cuidadores de niños menores de 6 años, podrán acceder al beneficio de la ley de protección del trabajo y al seguro de cesantía. Y adicionalmente, los empleadores tendrán que ofrecerle en forma preferente la posibilidad de teletrabajo y de lo contrario, la madre, el padre o el cuidador podrá libremente acogerse a este beneficio y por tanto, no tener que ir a trabajar mientras estén cerrados los establecimientos educacionales y recibir los beneficios de la ley de protección del trabajo y del seguro de cesantía. Este proyecto de ley beneficia a más de 850.000 madres, padres y cuidadores que cotizando en el sistema de seguridad social tienen niñas o niños menores de 6 años. Es un beneficio que va a favorecer a muchas, muchas padres, madres y cuidadores. Y quiero además destacar que esto incluye o incorpora la preocupación que existe en toda la sociedad chilena por aquellas madres que tienen un postnatal que se vence durante este periodo de emergencia. Porque van a estar incorporadas a este proyecto de ley y con un beneficio adicional por sobre lo que establece la ley de protección del trabajo. Yo creo que este es un muy buen proyecto porque beneficia lo que es esencial para una sociedad. Sus niños, sus madres, sus padres, los que cuidan a los niños. En último término, beneficia a la familia chilena que es el pilar, el pilar de nuestra sociedad. Por todo ello, quiero agradecer a todos los parlamentarios que han mostrado su preocupación por ayudar a las madres que están en periodo postnatal. Este proyecto ayuda a las madres que están en periodo postnatal o que se les vence al postnatal durante este periodo de emergencia, pero es mucho más amplio. Porque en lugar de beneficiar a 23.000 madres que están en esa situación, es un proyecto que beneficia a 850.000 madres, padres y cuidadores de hijos menores de 6 años. Por eso le pido al Congreso una tramitación lo más rápida y expedita posible porque este es un beneficio que muchas padres, madres y cuidadores lo necesitan hoy día y con urgencia. Muchas gracias. Bueno, luego que el Senado declarara inadmisible el proyecto de postnatal de emergencia, el presidente Sebastián Piñera acaba de anunciar un proyecto de ley que lo que hace es dar la posibilidad a las madres y a los padres de niños menores de 6 años, a los que incluso son muy menores, a los que las madres están terminando su postnatal, que se puedan acoger a la ley de protección del empleo con un piso mínimo de 300.000 pesos y que se aumenta en un 5% este ingreso. Ha pedido una tramitación rápida para que este beneficio pueda llegar entonces en el menor tiempo posible.